¿Qué es la institución de Iplutón? Fue de leyes de exponentes, luego pasé a dictar escolares, luego pasé a grabar San Marcos, hemos grabado incluso para universitarios, álgebra matricial y geometría analítica, fundamentos del cálculo y toda esta historia ha ido creciendo durante estos dos grandes años que tengo aquí. Muy feliz de estar en esta familia. A ver muchachos, haciendo un poco de memoria, ya en verdad en la plataforma Iplutón estoy desde sus inicios. Estamos hablando del año 2019 más o menos. Me hablaron, me conversaron sobre la idea de esta plataforma. Me gustó mucho la idea en verdad. Así que si ven mis videos más antiguos aquí a través de la plataforma Iplutón, si por ahí aparece un poquito de ello, verán la pizarra negra y todo ello. Estoy ahí con Iplutón. Así que estoy desde los inicios ya en esta plataforma de Iplutón en el curso de geografía. En Iplutón comencé a enseñar en el año 2021, más o menos por el mes de abril. Comencé con un ciclo escolar que tuvo una duración de ocho semanas. Y luego me asignaron también un grupo ya de jóvenes ya egresados y tuve también microclases con ellos. Actualmente también sigo con los mismos ciclos y pues me siento muy contenta de estar aquí. La primera vez que llegué a Iplutón fue el día sábado 5 de septiembre del 2020. Llegué a hacer unas grabaciones del curso de biología del tema de respiración celular y de fotosíntesis. Ya después, durante el 2021, ya empecé a llegar de manera mucho más frecuente a hacer grabaciones, a hacer transmisiones en vivo y por la plataforma tanto interna como por las redes de YouTube de Iplutón. A mí me habla el profesor Max Cantoral. Trabajamos juntos en otro lugar y él me dice Oye, tú dictas psico, ¿verdad? Así como es Max. Me dice, oye, tú dictas psico, ¿verdad? Y yo le digo, sí, sí. Le digo, ¿qué pasó, profe? Hay un proyecto, me dice. Y pues me invitó y ya desde ahí me quedé y hasta ahora sigo siendo presente en esta plataforma. Conocí Iplutón por un colega que es Dante Mascaro. Él me habló de la academia y es por eso que conozco Iplutón. Iplutón lo conocí por Facebook. Ahí lo conocí con sus videos. Tuve la suerte de que un gran amigo mío me llamó, recuerdo mucho, estaba la sinceridad de las cosas buscando trabajo y recibí la llamada ganadora, como se dice, y me ofrecieron venir acá a dictar Iplutón y bueno, una grabación solamente de videos de resolución de problemas. Así comencé y ahora bueno, ya se trabaja en todo, todo lo que es grabación de teoría, trabación de redes, hasta inclusive experiencias dictando para universidades en el extranjero. Bueno, normalmente los chicos me dicen biotadeo, pero es una cuestión bastante graciosa. No es que lo haya inventado, sino que una vez en un horario de clases suelen abreviar los cursos. Entonces, a veces ponen, por ejemplo, lenguaje, ponen len y ponen el nombre del docente. En mi caso, como dicto biología, pusieron bio y abajo el apellido, que es Tadeo. Por cierto, es mi apellido, no es mi nombre. Entonces, de ahí quedó que era biotadeo. Entonces, a donde yo iba, oye, biotadeo, biotadeo, biotadeo. Y ese es el origen de cómo hasta el día de hoy me llaman biotadeo. Bueno, nuestros estudiantes me dicen con mucho cariño el profe Betito. Y así me conocen en Iplutón y en muchos lugares donde he trabajado. Aquí todos los trabajadores me conocen como profe Betito. No me dicen Alberto, no me dicen profesor Valdivieso. Yo soy conocido aquí como profe Betito. El profe Betito de álgebra. El profe Betito de los en vivos. El profe Betito del dinamismo. El profe Betito que da todo por sus alumnos. Muchachazo. Estos últimos años o estos últimos meses me conocen como el profesor Lapadilla. El profesor Lapadilla es en el ámbito preuniversitario y futbolístico. Me conocen así. Esto surgió en mi casa viendo los partidos de la selección. Uno de mis hermanos le dijo a mi hijo, tengo un pequeño que le encanta el fútbol. Le dijo, oye, ahí está Lapadillita. Por Lapadura, Lapadillita. Y tomé ese nombre. Dije, voy a hacer llamar Lapadilla. Así que es así como me conocen ahora. Como profesor Lapadilla, muchachos. Preguntarles por su tóxica o por su tóxico. Sí. Repaso la estructura completa de la clase. Una especie de flashback así como que en dos, tres segundos ordeno todo, todo lo que voy a hacer durante la clase y calculo mi tiempo. Entonces ya con eso sé qué es lo que voy a decir, cuánto me voy a morar en cada lugar. Eso, respiro y... Y la clase, hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos otra vez a Iplutón. Eso es lo que suelo hacer. Siempre preparar el resumen teórico que sea adecuado para que los chicos puedan rendir o responder cada una de las preguntas de nuestros problemas propuestos. Me encomiendo a Dios, ¿no? Una buena persinada y vamos con todo. A ver, bueno, el momento más gracioso que vivía en Iplutón ha ocurrido hace poquito. No, estaba dictando un repaso para Católica y un alumno me dice, profesor, ha utilizado el método del cangrejo porque lo había hecho de abajo hacia arriba, ¿no? Hacia atrás. Entonces le dije a mi estudiante, le dije, pero el método del cangrejo, ¿por qué? Porque lo ha hecho hacia atrás, pues, profe. Pero el cangrejo no camina hacia atrás. Y se me ocurrió hacer... El cangrejo camina hacia los costados. Y eso ha hecho que se maten de risa los muchachos. Me ha hecho matar de risa a mí, al señor director y a todo el mundo. Y así nos divertimos más en las clases en mí. El momento más gracioso que haya vivido en Iplutón, ninguno. Todos me hacen rebegar de producción, me hacen molestar, no sacan el problema que quiero desarrollar. No, mentira. No, siempre de verdad, no tendría un momento en particular. En verdad, el ambiente que se vive aquí es súper agradable. De verdad, todos se tratan como una familia y eso me encanta. De verdad, todos los momentos para mí son gratos. Una vez vine aquí a las instalaciones de Iplutón a hacer clase y, bueno, no había el polito de mi talla. Yo soy, pues, no talla... Soy talla S, talla M, muchachos, pero no había. Había una talla L, XL, creo. Y, bueno, dije, ya, pues, no, me lo pondré. Y el polo me quedaba como pijama, muchachos. Me quedaba como pijama. Entraban dos profesores padillas en el polo. Y si por ahí hay un video, de repente se darán cuenta, ¿sí? Me sale todo ancho el polo. Creo que volvimos a hacer las grabaciones porque era el polo de profesor Miguel Rosas, creo que era, ¿no? Era una XXLL. Entonces, me quedaba como pijama, muchachos. Así que, bueno, fue una anécdota que pasó. Quedó grabado en los videos ahí de Iplutón. Cuando hice la pizarra en un aula y luego Iber vino a decirme que lo tengo que hacer en el otro salón. Mi motivación. Ah, mi corazón. Tienen mi corazón. Responsabilidad. Felicidad. Futuros cachismos. Uy, dictar clases, mi pasión. Eso me encanta, amigo. Lo mejor que disfruto. Mi vida. Pasión por la educación a nivel nacional. Cuarto aniversario de mi casa Iplutón. El cuarto aniversario de Iplutón. Cuarto aniversario de Iplutón. El cuarto aniversario de Iplutón. Mucho más que videos. Mucho más que videos. Mucho más que videos. Mucho más que videos. Se me quedó totalmente. Mucho más que videos. Mucho más que videos. Quiero desde el fondo de mi corazón expresar unas grandes felicitaciones por todo lo que hace por nuestros muchachos, por la educación peruana, la gran familia de Iplutón Bueno chicos, desearles un feliz aniversario, un feliz cuarto aniversario aquí a la plataforma Iplutón Quiero felicitar a Iplutón por su cuarto aniversario, de verdad que sean muchísimos años más Les deseo todos los éxitos, de verdad hay un gran equipo humano detrás y estoy muy contenta de poder pertenecer aquí a ese gran equipo Muchas bendiciones y que sigan los éxitos Felicidades Iplutón en este cuarto aniversario y que sean muchos años más de éxitos rotundos Felicitaciones Iplutón por el cuarto aniversario, sigamos creciendo Felicidades y muchos años más